Mi señor esposa Rosa Bueno, de ahí tenemos todos los compañeros presentes Sería difícil ir mencionando uno por uno Sin embargo lo encabezamos nada más por el señor Carlos Juárez Y su comisión 2020 Estamos aquí para servirles Y primeramente para darles las gracias Que hayan aceptado esta invitación Sírvanse pues de acompañarnos Y tenemos aquí antes de todo Una hielera especialmente para lo que es la danza Está compuesta por medio de aguas, jugos Y otras juguitas de color manzana Sin embargo antes de que empiecen a bailar o arreglarse El señor Carlos y la comisión 2020 Les tenían pues una invitación para que pasen A tomar un pequeño refrigerio que han dispuesto para ustedes Si nos acompañan a echarnos un taquito pues en otras palabras Sería bastante pues Estaríamos muy agradecidos con ustedes que nos acompañan en la mesa De ahí en fuera más o menos creo que no se rompe el horario Empezaríamos a bailar alrededor de las De las 2 2.15, no sé más o menos En cuanto ustedes tengan tiempo Y si no pues lo dejamos a su discusión Vamos a su disposición Muchas gracias No hay mayores palabras Y no podemos pagarle con dinero Ni nada físicamente Pero sabemos bien que el señor San Miguel Los va a bendecir y los va a proteger igual que a nosotros Muchas gracias De verdad De todo corazón Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno pues con respecto a la invitación Pasamos a comer una vez No pues muchas gracias Gracias por la invitación Este Esperemos Esperemos Más compañeros Ya después del baile Ah después del baile Después del baile Ok Perfecto Entonces Muchas gracias Muchas gracias Gracias Fernando Y todos los compañeros El señor Chava Y otros amigos Pedro Como en sus nombres No me recuerdo todos Pero este Muchas gracias Y la invitación presente Pues vamos a A recibirlos Lo que ustedes les ofrezca Hoy estamos uniformados Del color este Vino Ok Se puede dirigir Con quien sea Y pues muchas gracias Vamos a continuar Gracias 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 La Habana Número uno Camagógrafos Cámaras Presentes Muy bien Entonces Vámonos Este Ahora su rol Adi Esta ¡Gracias! ¡Tres, dos, asesores, uno! ¡Gracias! 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 Y así se baila, al estilo de hoy. Y así se baila, al estilo de hoy. Y así se baila, al estilo de hoy. Y así se baila. Y así se baila, al estilo de hoy. Y así se baila. 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 y arriba a santo domingo a ver si es cierto, a ver si es cierto a ver maestro un fuerte aplauso para la banda para la danza para esos chamaquitos los diaditos que con mucho esfuerzo están presentes ahí con la fatiga, el calor pero con una voluntad indomable una voluntad tremenda claro que si señores muchas gracias, un fuerte aplauso por favor una vez más como que los diaditos quieren más maestro de la banda a ver usted dígame a ver los diaditos quien quiere bailar que levante las manos eso los diaditos que quieran bailar que levanten las manos ok si pues muy buenas tardes a todos bendicinales al señor mayordomo carlos si tuvieron el gusto de escucharlos todos se tocó tocó la tambora para esa información ya no quiere ok para esa información el señor carlos siempre ha participado con la comunidad de San Miguel él inauguró la banda de San Mixteca como tambora el 24 de septiembre de 2011 cuando era su hermano el señor o el joven presente Luis Carlos perdón Luis y Carlos mayordomo de ese tipo un fuerte aplauso para Luis por favor fuerte el aplauso en ese año se inauguró la banda de San Mixteca y ahí está presente hoy se echó un palomazo con nosotros como se dice como se dice entre músicos a ver señor carlos pasen al frente para que nos miren los diablos no más conocen Luis pásate por favor Luis haznos el honor de acompañarnos es para que nos conozcan creen si los diablos no se vayan a ir seguimos tocando estamos en la presentación no se vayan a ir los diablos porque te voy a tocar 6 horas ok ok vamos a mencionar unos recuerdos pero es sobre lo mismo de la fiesta no estamos abarcando ni nada fuera de lo de lo que no es gracias pero gracias a todos agradecemos a la danza de los diablos de San Sebastián Tecomax un fuerte aplauso para ellos por favor todos amigos y conocidos estamos haciendo como un recuento de los hechos el señor carlos este fue quien oró a la banda herencia mixteca como tamborero pero para ese año su hermano fue el mayor así es que felicidad a esta familia no es por primera vez que están sirviendo a San Miguel Arcángel ya viene de generaciones atrás y pues gracias a todos a nuestra gente que se nos une a hacer este convivio a San Miguel se llama recibir no entregar y recibir y también para hacer esta referencia también la danza de los diablos empezó con nosotros entre 2004 2005 nos mencionan aquí y seguimos avanzando con un poco de información para los que por primera vez nos visiten y después ahora el señor carlos es mayordomo 2020 para San Miguel Arcángel lo felicito personalmente mil gracias por seguir nuestras costumbres nuestras tradiciones igualmente a su hermano y a toda la familia y mis respetos para el señor mi tío Enrique Juárez mi tía así es que por inculcar esta tradición que viene de muchos años atrás la seguimos conservando pero este antes también quiero agradecer a todas las personas que hacen esto todo posible a la familia Mora de Santa Rosa Castlavaca gracias por el apoyo al amigo por allá amigo este Chiví muchas gracias así nos conocemos entre los músicos gracias Santa Rosa Castlavaca a todos sus amigos a sus hijos menciono al cabeza de familia siempre gracias señor Javier Mora por su aporte a la comunidad de San Miguel Tlacotepet y más que nada San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel ojalá le dé muchas bendiciones siempre estamos este conviviendo entre comunidades mil gracias creo que estoy hablando de más pero si me da mucho gusto que la comunidad esté reunida presente hoy en este día Tecomastlavaca San Miguel Tlacotepet Castlavaca Santa Rosa Castlavaca y más comunidades que se hacen presentes mil gracias y nosotros como banda pues gracias mientras Dios nos dé el aliento de seguir tocando vamos a estar con ustedes ya mirando a los niños están en un proceso de aprendizaje cuenten a las personas tal vez no seamos los mejores músicos pero si somos los que estamos con ganas para servirle a nuestra comodidad ok gracias y señor Chay gracias por la oportunidad del micrófono y seguimos tocando porque tenemos contrato para seguirle a tocar hasta las 7 de la noche no se si ustedes se van a quedar estamos de acuerdo y el que se salga ya no hay salida ya entraron dicen que nos van a regresar claro que si con ustedes la danza como está ahora en un principio con el señor Adelio y el señor Felipe y otros compañeros empezaron más o menos en el 2004 2005 más o menos y gracias a Dios se los mencionaba están todavía con nosotros rindiendo el tributo a nuestro santo patrón señor San Miguel Arcángel que todos todos ustedes reciban una bendición de nuestro santo patrón y vámonos para adelante estamos aquí pendientes estamos aquí presentes y los chilenas al estilo de nuestra banda tradicional herencia mixteca claro que si a ver vamos a ver señor Felipe chau ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más, ¿verdad? El Flavio Díaz. A ver, salud.